El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz defendió la reestructura de la deuda a 23 años. Este es algo sumamente positivo y es algo que tomó muchos meses de trabajo, que es parte del programa de ordenamiento de las finanzas públicas que ustedes conocen y que dirige por un buen camino el esfuerzo que estamos haciendo por parte de la tesorería para el ordenamiento financiero. Esto es algo que, insisto, nos va a servir muchísimo para el ordenamiento financiero del Estado, que viene a abonar también a este plan que hemos lanzado de austeridad en el Estado de Nuevo León, que le da mejores condiciones al Estado, mejor plazo, mejores tasas. Esto se hace en el ámbito empresarial con éxito, cuando sí se hace en muchas ocasiones e, insisto, refleja la confianza de las instituciones financieras hacia el Estado de Nuevo León. Es algo positivo. Gracias.